Hola, soy Pedro Juan Llabrés y esto es Huele a Química, el podcast. ¿Te interesa la química y estabas buscando un podcast que trate sus teorías y grandes descubrimientos, su historia, los químicos y químicas más destacados y todos los avances que aún están por llegar? Pues este es el podcast. Si te apasiona la química, suscríbete. Cada lunes un nuevo episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVox, Anchor, YouTube y demás plataformas digitales. Hola, bienvenido al primer podcast, al episodio piloto del podcast de Huele a Química. Si ya me conoces, sabes que soy creador de contenido científico, se podría decir que soy divulgador científico amateur. Me llamo Pedro Juan Llabrés y tengo toda una marca registrada bajo el nombre de Huele a Química. Soy químico, soy doctor en química por la Universidad de Valencia, aunque yo ahora mismo soy y resido en Palma de Mallorca. Todo esto de Huele a Química empezó en 2016, cuando durante mi tesis creé el blog de ciencia Huele a Química, que después, con el paso de los años, pasó a ser un canal de YouTube. Y ahora mismo estoy en todas las redes sociales, en Twitter, Facebook o Instagram, con el nombre de Huele a Química. Así que me he lanzado a la aventura de hacer un podcast y obviamente el podcast se llama Huele a Química. No soy divulgador científico profesional, me dedico a contar ciencia de forma amateur como hobby. Además de mis propios medios, colaboro en diversas radios locales e intento ser partícipe de la divulgación científica de aquí, de Mallorca. También soy miembro, aunque menos activo de lo que me gustaría, de Escenio, una gran comunidad de divulgadores científicos en todas las modalidades imaginables. Es absolutamente alucinante. Te aconsejo que entres en Escenio y te empapes de la gran divulgación científica que tenemos en España, sobre todo a nivel joven. Mi mente es algo inquieta y llevaba postergando ya ampliar un poco más el alcance de Huele a Química y bueno, es el turno del podcasting. Y ahora mismo, como te digo, estás escuchando el episodio 1 de la primera temporada, al que podríamos llamar episodio piloto, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué he creado un podcast? ¿Por qué he contado ciencia a través de un blog, a través de YouTube y ahora me paso al podcasting? Pues mira, es muy sencillo. En 2016 creé el blog, porque quizá era la forma más fácil de empezar. Cuando quieres empezar divulgación científica, una de las formas más sencillas es escribir, porque digamos que te expones menos, ¿verdad? O sea, escribir sobre un tema, puedes revisarlo, corregirlo las veces que quieras y después publicarlo e ir viendo como la gente lo va leyendo. Y pues en eso, te expones menos y puedes elaborar un texto un poquito más, digamos, expandido, ¿no? En tus ideas. Pero bueno, hoy en día es verdad que el podcasting está bastante en alza y los blogs están un poquito pasados de moda. Por eso allá por 2018, me parece, me lancé a YouTube. Pasé de bloguear a YouTube. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo era un consumidor de YouTube y me apetecía bastante el hecho de hacer vídeo, ¿no? De exponerme más, un poquito más, aprender a hacer vídeos y unirme a la gran comunidad de científicos que ya estaban en YouTube, ¿no? Yo, evidentemente, no fui ningún pionero, sino que seguía a otros y quise apuntarme al carro, ¿verdad? ¿Pero qué pasa con YouTube? YouTube es una plataforma, bueno, bastante establecida, digamos, en el sentido de que tiene ya unos patrones muy marcados si quieres que tu contenido se comparta y llegue a gente. Los vídeos no pueden durar, bueno, no se recomienda que duren más de 10 minutos, deben ser mensajes claros, directos, sencillos, que lleguen al oyente de una forma muy directa, ¿verdad? Además, cuanto más acompañado de animación es mejor. Hay una edición detrás que hace que el vídeo, que complementa al mensaje y hace que el vídeo sea más enriquecedor. Bien, eso a mí me quita un tiempo terrible porque, como digo, no soy divulgador profesional, no dedico todo mi tiempo a divulgar ciencia y el hecho de preparar un guión, grabar un vídeo, ya con el equipo, claro, preparando el equipo que al final lo he recopilado, pero también me llevó mi tiempo preparar todo el equipo que hace falta para grabar un vídeo de YouTube más o menos decente, ¿verdad? Después aprender a editar. Para editar no se aprende el primer día, se aprende con el paso de los vídeos y también lleva bastante tiempo. En fin, que lo intenté fue un proyecto muy enriquecedor para mí porque me enseñó muchas cosas del mundo audiovisual que me encantó. Expuse un poquito más mi cara y mi persona y llegué, llegué a mucha gente. Ahora mismo el canal tiene, bueno, tiene mil seguidores o aún no llega, me parece. Estamos ahora mismo en 980 y pico seguidores. Mira, para mí es estupendo porque son mil personas que me siguen y gente que ha visto mis vídeos sin ningún problema. Pero YouTube dejó de darme lo que yo buscaba, que era entretenerme a mí mismo aparte de entretener al resto, ¿verdad? Y la verdad es que desde 2015 soy consumidor de podcasting. Para mí el podcasting siempre ha sido una vía de escape en momentos de relax. Yo soy de esos que friegan los platos escuchando un podcast, se va a hacer la compra escuchando un podcast, va a pasear al perro escuchando un podcast, ¿verdad? Porque en esos ratos libres que no tienes mucho que hacer que tu mente puede estar en otras partes es cuando el podcasting te acompaña y te aporta ese conocimiento que estás buscando si es un podcast científico o ese entretenimiento que simplemente también te aconsejo que lo pruebes, ¿no? Si tú estás escuchando esto eres consumidor de podcasting pero quizá es la primera vez que escuchas uno o quizá estés llegando a través de este audio, a través de YouTube porque, bueno, como ves, si lo estás viendo me estoy grabando y si no lo estás viendo te lo cuento me estoy grabando ahora mismo con mi cámara porque pretendo que este podcast sea también parte del contenido de mi canal de YouTube ya que, bueno, nadie quita que no pueda subirme un vídeo a mí mismo grabándome la voz y compartiéndolo en otras redes sociales, ¿no? Entonces, como te decía, el podcasting para mí siempre es un acompañamiento en momentos de, digamos, de soledad personal, ¿no? De estar yo conmigo mismo y todo empezó en Valencia porque yo te digo, hice la tesis en Valencia, todo empezó en Valencia en el tren yo cada día tenía que pasarme tres horas en un tren, bueno, mentira, entre un tren y un autobús para ir y volver de la facultad a mi casa, ¿vale? Yo vivía en un pueblo y mi tesis la hacía en Valencia entonces yo tenía que coger un tren, después un autobús y luego un autobús y luego un tren para volver eran tres horas en total de transporte público pues a mí el podcasting me salvó de horas de aburrimiento en las que aprendí un montón de cosas, seguí podcasts científicos y me empapé de esto de la divulgación científica que es a lo que ahora me encantaría dedicarme más, pero bueno, tengo mi trabajo y mis horas libres hago esto que estás viendo o escuchando, por tanto tenía que probarlo, tenía que probarlo además el podcasting permite expandirte los temas de los que estás hablando no tienes que recogerlo todo en 140 caracteres, ¿vale? o no tienes que recopilarlo en un vídeo de 10 minutos con sus animaciones y sus historias es algo bastante más libre, a mí por lo menos me lo parece y quiero que este podcast sea eso voy a hablarte de química, obviamente vamos al punto, ¿no? este es un podcast hecho por un químico, hablando de química para mentes que les llame la atención la química la ciencia en general, pero por supuesto la química porque el título de este podcast, si no me equivoco y no lo he cambiado, es ¿por qué hace falta un podcast de química? pues yo me gustaría pensar que hace falta un podcast de química porque a todo el mundo, y a mí incluido, nos encanta escuchar hablar de física de la física del universo, la mecánica cuántica las partículas elementales la historia de la física, incluso es apasionante cómo se han ido elaborando las distintas ideas también nos encanta escuchar o ver vídeos por ejemplo de los últimos avances en biotecnología o de las diferentes técnicas que usan los biotecnólogos para llevar a cabo sus avances pero la química la química me parece a mí que es una ciencia olvidada en el ámbito de la divulgación o todavía no explorada del todo porque es una ciencia que para bien o para mal, está en todas partes ¿vale? la química está en todas partes y todo es química y esa puede ser su gran ventaja y su gran carga, su gran peso que a ojos del mundo está muy diluida en otras ciencias la química a nivel atómico podría ser física la química a nivel biológico bioquímica o biología la química de los fármacos pues farmacia o medicina si vamos a la química de los alimentos estamos ya en nutrición ¿verdad? y de todo hay expertos son casi ciencias en sí misma y la divulgación de estos temas también está muy, muy, muy empaquetada en estas ciencias ¿no? entonces nunca o no estoy encontrando nunca he encontrado un sitio donde expliquen química como ciencia no como aplicación a otras cosas ¿me explico? no sé si me explico si no lo veis un ruido es mi silla ¿vale? que la estoy ajustando también esto es la primera vez que grabo un podcast por lo tanto mi espacio todavía no está del todo optimizado para que yo esté cómodo así que si oís algún ruido es que puedo mover el micrófono o me coloco yo ¿vale? la gente solo se acuerda de la química cuando hablan de alimentos sin químicos contaminación causada por productos químicos o que lo natural es mejor que lo químico ¿no? pero cuando hablamos como digo de medicina hablamos de médicos cuando hablamos evidentemente ¿no? pero me refiero cuando hablamos de la química que salva vidas que es la química que genera fármacos hablamos de medicina farmacia incluso nunca hablamos de química o cuando hablamos de que sigo una dieta basada en tal concepto es porque el nutricionista me la ha recomendado y eso es química también es la química de los alimentos pero sí que hablamos de la química cuando hay una bueno pues desgraciadamente hay un accidente y hay algún tipo de contaminación ¿no? o lo natural lo químico ¿no? todo eso siempre está usado para hablar en contra de la química y no a favor ¿acaso la ciencia no sería una ciencia perdón ¿acaso la química no es una ciencia en sí misma? todos hemos estudiado química y todos sabemos que tiene una parte científica teórica conceptual que creo que vale la pena explicar ¿no podemos disfrutar explicando y oyendo hablar de cómo se forma un enlace químico? la forma mecanística que tienen los electrones de interactuar entre sí hasta unirse y formar un enlace y moléculas ¿no te gustaría a ti que estás escuchando esto un podcast donde se explique el proceso de creación de un fármaco desde el origen desde el laboratorio de química hasta las farmacias? ¿por qué no hablamos de los grandes químicos y las químicas de la historia? todos conocemos a Albert Einstein Isaac Newton ¿alguien conoce a la Guasier? ¿conocemos a Robert Boyle? ¿a Stephanie Kualek? ¿la conocéis? ¿alguien? de los que me estáis escuchando o viendo de eso quiere tratar este podcast de sacar la química de su agujero de ensalzarla como la gran ciencia que es y no sólo la ciencia servicial que a veces parece que es y la que paga todos los patos no estoy diciendo ahora que sea la pupas de las ciencias ni mucho menos no voy por ahí pero sí que me gustaría un podcast que hable de química como ciencia y como no lo hay al menos yo no lo he encontrado lo estoy haciendo ¿vale? espero que si estás oyendo esto seas de los míos también a ti te guste y podamos pasar varios ratos juntos charlando extendiéndome sin resumirlo en 140 caracteres o en un vídeo de 10 minutos donde tú y yo hablemos de química ¿no? ¿cuáles son los descubrimientos más importantes de la historia de la química? no del uso de la química para grandes descubrimientos de la ciencia sino en la química ¿cuál ha sido los experimentos que más han ayudado a la ciencia química a avanzar? quizá no los conocemos hay mucha química que contar ¿vale? eso ya lo tengo claro y la química como ciencia puede ser explicada yo nunca he podido hacerlo básicamente por las restricciones que las redes donde he estado me han impuesto ¿no? quizá un vídeo sobre la historia de la alquimia no lo vería nadie porque podría durar mucho mucho rato ¿vale? más de media hora más de 40 minutos más de una hora lo que tú quieras ponerle ¿no? pero un podcast sí un podcast te permite sentarte y contarte a ti cuál es la historia de la alquimia y que tú mientras lavas los platos vas en metro paseas a tu perro a tu perra vas a la compra esos 40 50 30 minutos que a veces dedicas a estar contigo mismo haciendo una actividad que no requiere mucha concentración digamos puedes invertirla en escuchar un podcast que te explique algo interesante si estás escuchando esto a través de una plataforma de podcasting ya eres un consumidor de podcast y no tengo que contarte cómo invertir tu tiempo pero quiero añadirte uno a tu lista ¿vale? huele a química si me estás viendo a través de youtube lo de youtube fliparéis porque estoy dirigiéndome a dos puntos diferentes y es porque me estoy grabando con dos cámaras ¿vale? porque luego voy a ver cuál queda mejor para futuros podcasts ¿vale? tengo una que es que me enfoca más a mí en mi cuadrante con mi micro y otra que es la gopro que me enfoca más la habitación entera y bueno tengo que ver cuál me gusta más ¿vale? entonces a los que me estáis viendo a través de youtube os he puesto este podcast este video podcast no sé si existe ese término video podcast para que descubráis el podcasting también pero si queréis estar en youtube porque es vuestra plataforma y ponéroslo mientras hacéis otras tareas en el ordenador o ponéroslo también de fondo en la cocina mientras cocináis pues mira al menos me veis y puedo interactuar con vosotros visualmente porque podría poneros el podcast y una carátula una pantalla con el título del podcast y que vaya corriendo el audio pero he decidido grabarme porque también me gusta youtube me gusta grabarme y mostrarme a mí mismo y también para que veáis un poco el set en fin que estoy creando aquí una cosa un poco que nunca había pensado pero que la iré creando a medida que que avancemos juntos si sigues ahí si sigues escuchando este final quédate suscríbete allá donde estés en spotify ivox google podcast quizá youtube también lo subiré a instagram tv a facebook si me estás viendo o escuchando suscríbete allá donde tú vayas a estar más actualizado del contenido que ahí estaré ahí estará el podcast de huele a química vale me encantaría sentarme contigo cada semana a tomar un café a charlar con lo que a ti más te guste por el medio y contarte química vale tengo mucho contenido preparado que nunca he podido aplicar ni a youtube ni al blog vale que quiero contarte aquí sin restricción de tiempo sin efectos visuales quizá pondré alguna música de fondo o no lo sé pero básicamente es una charla de personas interesadas en un mismo tema que es la química y ya verás que te gustará ¿te quedas? vale yo te espero aquí en el podcast de huele a química en el siguiente episodio hasta la semana que viene chao chao ¡Suscríbete!